Tú y yo tenemos una chispa, una energía que nunca se acaba. Sigo sintiendo esas mariposas en el estómago desde el primer día. Tú me encantas. No es casual la forma en que nos conocimos, tampoco es casual la forma en que nos llegamos a amar. Asimismo, no es casual que tú estés aquí frente a mí, escuchando la forma en que me comprometo a ser tu compañero. No veo ni una vida sin ti a mi lado. Nuestra relación, así como lo decía Sebas, no siempre ha sido color de rosa, pero sí sé algo. Y es que en estos cuatro años de novios hemos crecido y madurado inmensamente. Hoy aceptamos un nuevo compromiso que implica estar juntos y amarnos hasta el fin de nuestros días. Hoy reafirmamos nuestro amor, nuestro compromiso de seguir creciendo juntos, aprendiendo, respetándonos, amándonos, escuchándonos, cuidándonos, apoyándonos, hasta que la vida nos lo permita. Eres lo mejor de mi vida y disfrutaré de reír contigo y acompañarte en los momentos más difíciles, por complicados que sean, y crecer juntos todos los días de nuestra vida. Prometo amarte alegrándote, apoyándote y siendo feliz a tu lado. Seguro que este nuevo viaje que emprendemos no será fácil, pero tendremos que esforzarnos y siempre recordar por qué estamos juntos y por qué nos amamos, porque sé que al final todo va a valer la pena. Ese día, por la altura, sentías que no podías más, pero nunca te dejé sola. Te animaba para que llegaras a la cima y te alentaba para que tú superaras. Y estoy orgulloso de ti. Por eso, ese día te pedí la mano en matrimonio. El compromiso que aceptamos hoy es decisivo, porque implica permanecer a tu lado el resto de mi existencia. Y pensar en ello me hace sentir dichoso, porque eso incluye contar con tu paciencia, comprensión y amor para siempre. Y lo acepto con gratitud, sin miedo. Por eso prometo respetarte, amarte y honrarte por el resto de nuestros días. Y incluso cuando las paredes se mueven, Me gusta tu olor, de tu piel el color, Y cómo me haces sentir. Me gusta tu boquita, a veces la velozita, Y cómo me besas. La venta avenida no va pa'l mall, Ella sabe que le llego a crono un cole, La rap te me gusta ponerle en Ford, El joker lash, la camisa small. Le llego a crono un arrelajido, Gracias.